Buenas, mi nombre es Kurt Germani, yo soy abogado de inmigración y quiero hablarles de un tema que muchos de ustedes puedan tener que enfrentarse un día de esto. Eso es detención. Si un familiar está detenido, por favor, llámeme. Yo estoy a su disposición 24 horas al día. Cuando me consigan en la página web, ahí va a conseguir el número de celular mío a donde usted me pueda llamar. ¿Qué pasa? En estas situaciones, un familiar suyo o usted se encuentre con inmigración a su puerta. Si eso ocurre, usted tiene derecho. Esos derechos pueden ser de fianza o de defender su caso para que no lo deporten. Pero el tiempo es lo más importante. Es más, el tiempo es su enemigo. Si usted no actúa con rapidez, el gobierno va a poder deportarlo y usted no va a poder defenderse. Entonces, clave que me llamen y yo esté ahí para ustedes en el momento más difícil de su vida. Acuérdense, a cualquier hora, llámeme. Si no le respondo, déjenme un recado que yo apenas pueda, le voy a responder su llamada. No es juego, es ser detenido. Muchas gracias.